Como vocero de la Asamblea Nacional Constituyente, vamos a darle la palabra al profesor Adán Chávez Frías. Los encuentros que está realizando el presidente de la República, el día de hoy se estarán reuniendo con los comuneros y comuneras del país a propósito de la segunda línea de acción que tiene que ver con un nuevo acuerdo económico para garantizar la producción nacional. Saludos a la Junta Directiva, Secretarios, Subsecretarias, compañeros, compañeras de los Comités de Víctimas, Constituyentes, Constituyentas. Yo pedí este derecho de palabra para destacar dos puntos que me parecen muy importantes en este momento. Primero, yo particularmente siento que estamos viviendo una situación, un momento en esta nueva etapa de la Revolución Bolivariana, un hecho muy aleccionador, diría yo. Aleccionador para nuestro pueblo y para los pueblos de nuestra América y del mundo. Comenzando por la posición, la actitud que han tomado, que están mostrando incluso aquí los compañeros, las compañeras de los Comités de Víctimas. Felicitaciones. Realmente esa es una lección de amor, una lección de patria, de comunidad. Y es que a nosotros, los revolucionarios, las revolucionarias, los compañeros, compañeras que sin sentirse como tales son patriotas, nosotros debemos destacar acá en este momento que seguimos mostrando qué es lo que nos anima a nosotros. A nosotros nos animan profundos sentimientos de amor. Los revolucionarios, las revolucionarias, los patriotas, las patriotas, no anidamos odios, no planificamos venganzas, pero sí, lo han dicho los compañeros, las compañeras que me antecedieron en la palabra, seguimos trabajando por la paz con justicia. Lo que se está realizando en este momento, la decisión que ha tomado el presidente Maduro y que todos nosotros apoyamos, no es muestra de debilidad, también se dijo aquí, es todo lo contrario. Es una muestra de fortaleza. Es una muestra más de cómo nosotros seguimos el legado de Chávez, que viene desde el legado del padre libertador. A nosotros nos animan profundos sentimientos de amor. Y seguiremos haciendo todo lo que sea necesario para seguir construyendo en paz. En paz y con justicia. Oyendo a los compañeros, las compañeras que me antecedieron en la palabra, recordaba que nosotros decidimos tomar este camino, este camino de la paz, este camino por la paz, de manera concreta, el 19 de abril de 1997, cuando decidimos, con Chávez a la cabeza, ir a la toma del poder político en Venezuela para propiciar cambios profundos por la vía electoral. Ahí decidimos el camino de la paz. Porque estuvimos discutiendo durante muchos meses, después que Chávez salió de la cárcel de la dignidad, en 1994, qué hacer de allí en adelante, qué camino tomar. Y habíamos, porque yo me anoto, allí en esa, me anoto porque en ese momento defendía, junto a otros compañeros, compañeras, sobre todo los que veníamos de la militancia de partidos como el PRB y otros, defendíamos todavía, en aquel momento, la vía armada para ir a la toma del poder político. Chávez nos convenció, con argumentos muy sólidos, que esa vía había quedado en el camino sin desecharla totalmente. Pero en ese momento histórico, por lo menos, no era viable. Y que a pesar de las dudas, de los riesgos, fuésemos a la vía pacífica, a la vía electoral. Lo decidimos. En esa asamblea que realizamos en Valencia, el 19 de abril de 1997, con cerca de mil compañeros y compañeras delegados, delegadas, de lo que ya era a nivel nacional el MBR 200, decidimos prácticamente por unanimidad, después de meses y meses de reuniones, de debates, decidimos esa vía. Desde ese momento, y por eso lo traigo ahora acá, nosotros, entonces, tomamos el camino de la paz. y seguimos con Chávez, con ese legado, y apoyando al hijo de Chávez, al presidente reelecto, Nicolás Maduro, haciendo, como decía, todo lo que sea necesario para no salirnos de esa vía. Lo hemos dicho en otras oportunidades, que no nos obliguen, nosotros vamos a seguir haciendo todo lo necesario por seguir en paz, por construir en paz. pero que no nos obliguen, porque tampoco somos pendejos, ¿verdad? No somos pendejos. Y vamos a defender esta revolución con todo lo que haga falta. Y así como otros revolucionarios en diferentes épocas, Chávez nos enseñó con mucha fuerza a trabajar realmente impulsados por profundos sentimientos de amor. La razón amorosa de Chávez la han denominado algunos compañeros, compañeras, entre ellos, recuerdo ahora a Farruko VI, que ha escrito al respecto en varias oportunidades. La razón amorosa de Chávez. Lo han escrito, lo han mencionado estos compañeros, compañeras, sobre todo después de la partida física de nuestro comandante Eterno. Y eso es lo que nosotros seguimos impulsando con lo que seguimos trabajando. La razón amorosa que nos enseñó Chávez. La presidenta recordaba en sus palabras la amnistía que le dio Chávez a los que intentaron asesinarlo en el 2002. Todos recordamos, incluso algunos, algunas quizás todavía con cierta extrañeza, pero convencidos que Chávez tenía razón, después de esas 47 horas aproximadamente que duró el golpe de estado del 2002. ¿Cómo llegó Chávez? Después del rescate que logró el pueblo, el movimiento cívico-militar organizado, llegó Chávez nuevamente al Palacio de Miraflores, se llamó a una rueda de prensa y aproximadamente a las 5 de la mañana ya del día 14, vimos cómo Chávez sacó el crucifijo, llamando a la paz, pregonando amor, amor cristiano, amor verdadero, y eso es lo que nos anima a nosotros. Por eso estamos haciendo, estamos apoyando todas estas decisiones y repito nuevamente, hay que felicitar y admirar a los compañeros, a las compañeras que son víctimas directas de esos intentos de violencia que como sabemos y es el otro punto que me parece importante destacar, violencia que no surgió de la nada, que no fue una manifestación que a alguien se le ocurrió y la cosa se salió de las manos como dijo aquel líder opositor y llegó el hecho o llegaron los hechos de violencia, no, no fue casual pues, todos sabemos que eso obedece a un plan muy bien establecido desde el gobierno norteamericano, es un plan del imperio norteamericano y sus aliados un guión que elaboraron desde el mismo momento que decidimos nosotros el camino de la paz con Hugo Chávez Frías como candidato a la presidencia de la república, desde ese momento comenzó a implementarse el guión imperial para intentar frenar nuestro proyecto y lo han ido aplicando de diferentes formas, de ahí surgió el golpe de estado del 2002 y lo han ido perfeccionando se podría decir en lo que a hechos violentos se refiere a intentos de magnicidio, si ellos pudiesen asesinar al presidente Maduro lo harían, que nadie lo dude y nosotros como pueblo bolivariano chavista incluso me atrevo a decirlo aquí en este momento reflexionando en voz alta siento en este preciso instante que nosotros todos y todas bolivarianos revolucionarios revolucionarias patriotas en general debemos sentirnos víctimas también de ese guión violento imperial porque a Chávez nos lo mataron en algún momento podremos comprobarlo ahora no tenemos prueba suficiente pero hay evidencias hay elementos y yo particularmente no lo dudo el imperio mató a Chávez como matarían a Nicolás si pudiesen Dios lo guarde y lo favorezca sabemos que no lo no lo lograrán en definitiva nosotros entonces compañeros compañeras este pueblo de Venezuela incluyendo a los que nos adversan somos víctimas de esa violencia imperial todos y todas hemos sufrido de una u otra manera los embates violentos del imperio secundado por estos sectores opositores venezolanos y apoyados por los sectores ultraderechistas de nuestra América y de otras partes del mundo entonces no olvidemos que nada de eso ha sido casual que es parte del plan del imperio de intentar frenar este proceso de construcción socialista por la vía que sea y una de esas vías las guarimbas que montaron para asesinar gente todo eso forma parte de un plan y debemos seguir preparados con todo lo que apoyamos la política de pacificación con todo lo que sabemos que no es muestra de debilidad al contrario es muestra de fortaleza y porque a nosotros nos animan profundos sentimientos de amor y vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario para preservar la paz pero que nadie se confíe el imperio va a seguir intentando acabar frenar esta revolución entonces nosotros como pueblo como movimiento cívico militar bolivariano chavista como ese 80% aproximadamente del país que en todas las encuestas manifiesta que quiere paz aunque no apoyen algunos de ellos directamente este proceso en nombre por lo menos de ese 80% seguimos trabajando por la paz pero también seguimos muy alertas alertas porque el enemigo sigue trabajando para intentar frenar este proceso revolucionario y finalmente compañeros compañeras otro punto que creo que se mencionó rápidamente pero me parece muy importante destacar precisamente porque seguimos en este camino de construcción socialista en paz es que aquí nosotros no hemos tenido ni vamos a tener presos políticos como si hubo en la cuarta república y hay que destacarlo porque es una de las matrices de opinión que siguen manejando sobre todo en el exterior y por supuesto lo siguen manejando en algunos ambientes aquí mismo en el país y siguen intentando engañar a alguna gente con esa matriz hubo titulares cuando comenzaron a hacerse efectivos estos beneficios por la aplicación de la ley y decisión directa del presidente Maduro en este proceso de pacificación de este 2018 titulares en la prensa internacional Maduro suelta a los presos políticos por ejemplo titulares como eso tenemos que seguir gritando nosotros por todas partes aquí no ha habido ni hay ni habrá presos políticos polítiqueros que animados por el plan imperial cometieron delitos violentos polítiqueros que se han prestado para activar hechos violentos algunos muy graves que han llevado al asesinato de compañeros y compañeras porque apoyan el plan imperial eso es lo que tenemos aquí y todos entonces estamos y seguiremos apoyando esta política del presidente Maduro con el apoyo a la comisión de la verdad con el apoyo a los comités de las víctimas todos también yo creo que nos sentimos hijos de Zoraida estaremos siempre con ella apoyándolo apoyándola en todo lo que sea necesario nosotros seguiremos con mucha fortaleza construyendo en paz pero que nadie se equivoque que nadie se deje confundir seguimos muy alertas todos y todas consolidando movimiento cívico militar en la calle con nuestro pueblo consolidando poder popular para seguir defendiendo nuestra revolución en el terreno que sea necesario que viva Chávez que viva Maduro que vivan las víctimas honor eterno viviremos y venceremos un ex candidato presidencial gobernadores opositores representantes de partidos políticos y demás se han unido a este llamado al diálogo que ha realizado el presidente Nicolás Maduro vamos a darle la palabra a la mujer constituyente en este caso una cultura que con su canto acompañó también a muchas víctimas en las décadas de la cuarta república la constituyente a ladies a la chiche manáure a la chiche